Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En muchas películas, series o novelas, el argumento es muy similar. Se nos presenta un protagonista o un personaje al que se le encomienda una misión que tiene que llevar a cabo una tarea, a veces muy difícil. Que a veces estás al principio del libro o de la película y puedes pensar, esto no lo va a conseguir. Piensa si quieres en las películas de Harry Potter o el Señor de los Anillos o en las de superhéroes. Vemos a ese protagonista como muy pequeño, muy poca cosa, muy flojo, muy débil y que tiene que llevar a cabo una misión que le excede por todas partes. Pero poco a poco, luchando con la ayuda de sus amigos, de su familia, pues la acaba consiguiendo. Y muchas de esas películas pues tienen ese happy end, ese final feliz. Y no te pongo este ejemplo para que ahora nos pongamos a distraernos con la última película que hemos visto. Yo estoy convencido, Jesús, que a ti te encanta cuando disfrutamos con una de esas películas o con una de esas novelas. Porque también al ver esos personajes, al ver de lo que es capaz tanta gente, pues bueno, nos creemos que somos capaces de mucho más. Y es entonces pues cuando salen a la superficie tantos y tantos buenos propósitos que hacemos, ¿verdad? Cuando salen a la superficie ese, no querer conformarme, pues con lo que soy, sino querer dar la mejor versión de mí mismo. Nos llena lo auténtico. Estamos hechos para lo infinito. No te olvides nunca de esto. Somos hijos de Dios. Esta es nuestra verdad más plena. Y la que nos llena de fuerza y de energía para todo. Soy hijo de Dios. Jesús, que nunca se me olvide. Pero claro, una cosa no quita la otra. Tenemos esas grandes aspiraciones, esos grandes ideales. Nos sabemos, hijos de Dios. Pero no es verdad que en el día a día vamos notando un poco a veces ese polvo de la rutina. Ese, si es que anda que no me he propuesto muchas veces esto y no me sale. O no consigo vencer este defecto. Y es cuando aparece esa vocecita interior, ¿no? Esa vocecita de las excusas. De decir, es que has exagerado un poco. Es que en el fondo ese propósito era demasiado para ti. Es que tú no eres así. No te vengas arriba. El venirse arriba, ¿verdad? Cuando experimentamos esa flaqueza. Esa poca cosa que somos. Lo podemos llegar a pensar. De decir, bueno, es que me vine arriba. Este propósito era demasiado. Lo hice en un momento de demasiado fervor. Claro, nos damos cuenta de que la vida no es como una película de Disney, ¿no? Que termina pues con una canción y todo el mundo contento. A veces tenemos sinsabores. A veces las cosas no nos salen. A veces incluso nos salen mal o sin querer o queriendo. Pues provocamos un poco de dolor en los demás. En cualquier caso, no es una cuestión de conformarse. Es una cuestión de aspirar. Aspirar a mucho más. Porque te lo recuerdo. Somos hijos de Dios. No se trata de ser ese realista cenizo. Ese realista que dice, bah, si tampoco hay que exagerar. Tú vete tirando y listo. No, tenemos que ser un poco soñadores. Es lo que nos pides tú, Señor. Es lo que nos pides tú, Jesús. Que soñemos. Que aspiremos a lo más. Porque estamos llamados al infinito. Porque somos hijos de Dios. Por eso, te propongo que le declares la guerra a ese realista cenizo que todos llevamos dentro. Que no nos rindamos nunca en los propósitos. Y para eso, también podemos acompañarnos del Evangelio de la Misa de hoy. Es una escena muy conocida. Ya lo verás. Pero que se le puede sacar mucho jugo, como siempre. Es más, te aconsejo una cosa. Si ahora mismo estás escuchando este audio con la aplicación y tienes posibilidad de hacerlo, dale al pause y lee despacio la escena del Evangelio de la Misa de hoy. Está puesta ahí, en la descripción. Si no puedes, no te preocupes porque ahora podemos hacer un pequeño resumen. Pero, si puedes, dale al pause ahora mismo y léela. ¿Ya? Muy bien. A veces viene bien leerlo un par de veces, para captar todos los detalles. En cualquier caso, te lo resumo. El Evangelio de la Misa de hoy, en ese Evangelio, San Mateo, nos presenta a Jesús que está agotado. Está tan cansado que quiere irse a un lugar apartado, para rezar tranquilamente, para estar a solas con su Padre de Dios. Lleva un ritmo frenético de curaciones, de predicación. Y necesita, pues, ocuparse un rato, pues, de alimentar su alma. Por eso se va. Pero la gente se da cuenta y le sigue. Y Jesús no puede resistirse. Jesús, eres tan bueno que no puedes resistirte a curar a todos los enfermos que aparecen por ahí y a seguir predicando. Es entonces cuando los apóstoles se empiezan a preocupar. Hay una muchedumbre, cuenta San Mateo, y está en un lugar despoblado. Y le dicen a Jesús que tiene que despedir a la gente porque si no se van a morir todos de hambre. Vamos a tener un problema. Y Jesús, no se le ocurre otra cosa que responder, no, no, dadles vosotros de comer. Y es cuando conoces muy bien esta escena, ¿verdad? Aparece ese chaval con sus cinco panes y sus dos peces y Jesús obra ese grandísimo milagro. Ya sabes que el Evangelio está para meternos en las escenas. Acompañar a Jesús. No asistir a esas escenas como un espectador. Es mucho más que una película. Somos los protagonistas. Podemos estar ahí, entre esa muchedumbre. No sé qué cosas te habrán llamado la atención de este pasaje del Evangelio. A mí, varias. Y si quieres, para estos minutos de conversación con Jesús, vamos a comentar algunas. En primer lugar, una que Mateo deja caer al principio de este pasaje, así como quien no quiere la casa. Te lo leo literalmente. Cuando la gente se enteró, le siguió a pie desde las ciudades. Al desembarcar, vio una gran muchedumbre y se llenó de compasión por ella y curó a los enfermos. Curó a los enfermos. Pero claro, ¿a qué enfermos curas, Jesús? A los que te buscan. Porque te habías escapado un poco. Habías intentado salir discretamente. Y esos enfermos que quieren ser curados van. Parece absurdo, ¿verdad? Es un poco de perogrullo. Pero la condición para que nos cures es que vayamos a donde estás. Por eso, esos ratos de oración, esa confesión bien preparada, con cariño, es ir a misa intentando que el momento de la comunión tenga ese toque especial. Eso es irte a buscarte. Jesús, ¿y por qué no? Eso es venirse arriba. Porque esa gente, esos enfermos, cuando salieron de sus casas, pues a lo mejor tendrían familiares que les dirían, pero ¿para qué vas? Si es lejos. Y además, ¿qué no le vais a encontrar? Y volvieron curados. Eso sí que es venirse arriba. Jesús, a veces pensamos que no nos escuchas. Que podrías ayudarnos más. Pues vamos a hacer tú y yo como toda la gente de esta muchedumbre. Buscarte. Ir contigo. Hacer ese esfuerzo diario por salir a tu encuentro. En tantas y tantas cosas. Y así, comprobaremos efectivamente Jesús que nos escuchas. Que sí que nos ayudas. Más cosas que llaman la atención de este pasaje del Evangelio. Lo hemos comentado antes, ¿verdad? La respuesta de Jesús a los apóstoles. Este es un lugar apartado, le dicen los discípulos. Y ya ha pasado la hora. Despide a la gente para que vayan a las aldeas a comprarse alimento. Jesús les dijo, no hace falta que se vayan. Dadles vosotros de comer. Jesús, perdona, pero ahora eres tú el que te has venido muy arriba. A los apóstoles les estás pidiendo algo imposible. Pero estamos dentro de las escenas del Evangelio. Somos un personaje más. Y Jesús, yo a veces tengo la sensación de que me pides cosas imposibles. De que me pides ser un héroe. Y yo no soy de esa pasta. Me pides ayudar cuando estoy cansado. Me pides prestar atención y escuchar con cariño a esa persona que está un poco pesada. Me pides que siga luchando para vencer en esa tentación en la que caigo muchas veces. Me pides Jesús ser un héroe. Y no lo soy. Me veo como los apóstoles. Incapaz de dar a comer a una muchedumbre. Incapaz, pues, de sacar adelante esas batallas. Y es que Jesús, parece que te has venido muy arriba. Pero, en el fondo, ya sé que lo que me pides no es que lo haga yo todo, sino que te acompañe a hacerlo. Que lo intente. Que ponga los medios. Porque lo vas a hacer tú. Ya sabes cómo acaba la escena. El que hace el milagro es Jesús. El que al final vence siempre es Jesús. Persevera en tu petición de ayuda al Señor. Y yo también. Se lo pedimos a Jesús. Como gracia también. En este rato de oración. Y sigamos. Sigamos. Hay muchas más cosas que pueden llamar la atención de este pasaje del Evangelio. Porque si hemos dicho que los de la muchedumbre se han venido muy arriba yendo a buscar a Jesús en despoblado. Si luego Jesús es el que se viene arriba. El campeón de venirse arriba en este pasaje del Evangelio. Pues es el chaval que abrió su zurrón y dijo. ¿Qué hay que dar a comer a miles y miles de personas? No os preocupéis. Tengo cinco panes y dos peces. Me imagino que el silencio incómodo que se crearía en ese momento sería increíble. El chaval este sí que se vino arriba. Pero ¿con qué poco, Dios mío, tú haces tanto? Yo a veces no tengo para ofrecerte ni siquiera cinco panes y dos peces. Pero me pides todo. Me pides todo lo que tengo. Aunque sea muy poquito. Jesús, ¿qué te voy a dar hoy? ¿Qué te voy a dar mañana? ¿Cuál es mi lucha hoy? ¿Dónde me voy a esforzar un poquito más hoy? Aunque sean solo cinco panes y dos peces. Te leo unas palabras del Papa Francisco y con esto terminamos nuestro rato de oración. Muchas veces, dice el Papa Francisco, pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros. Cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Claro, Jesús, solo el débil se puede venir arriba. El fuerte, a lo mejor, bueno, intenta hacer cosas ambiciosas y alguna le saldrá. Pero el débil, cuando se viene arriba, es capaz de asistir a grandes milagros, como este de la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús, Madre mía, os pido que hoy me venga arriba en tantos y tantos pequeños detalles en los que tú me estás esperando. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor.